El director departamental de Partido Arena en Usulután, negó que se tenga un nombre del posible candidato a la Alcaldía Usuluteca, así como en los demás municipios del departamento. Lo que sí confirmó es que hay varias personas que han mostrado su interés por participar en el proceso interno de escogitación. Bueno, en este momento lo que es el municipio de Usulután, no hay candidatos, queremos ser claros, lo que sí hay personas de que están pretendiendo participar en este proceso. El partido es abierto en ese sentido y el reglamento nos va a normar quiénes van a participar, cómo van a participar. Lo importante es que tenemos que llevarle a la población personas 100% honestas, 100% leales, tanto a ellos mismos como a la institución, para sacar adelante al municipio de Usulután. Yo creo que en este momento estamos cerca de ganar la alcaldía. Se vio hoy en las elecciones presidenciales el gran apoyo que tuvimos. Las bases y la militancia del partido Arena espera que para la próxima semana el Consejo Ejecutivo del partido ya tenga listo el instructivo a seguir para seleccionar a los candidatos, a diputados y alcaldes en todo el país. Necesitamos cambiarla. Bueno, hemos estado cambiando la mentalidad esa y demostrando que se pueden hacer las cosas diferentes cuando se tiene toda la voluntad de hacer un buen trabajo. ¿Será por voto para elegir el candidato acá en la sede del partido Arena? En este momento estamos esperando el reglamento. ¿Qué nos va a decir? Esperamos tenerlo el día lunes. Ahí les vamos a comentar cómo va a ser la escogitación. Lo que sí sabemos es que van a participar las estructuras del partido, las directivas que la Comisión Nacional de Enlace del COENA ha venido trabajando junto con los directores municipales, que son los que van a regir este proceso. El partido Arena dice que le apuesta a una reingeniería para ganar el mayor número de alcaldías a nivel nacional y obtener más escaños en la Asamblea Legislativa. Informo para Noticieros Sucesos, Janet Perdomo.